Las personas en condición de discapacidad que buscan empleo tendrán una nueva opción para insertarse al mercado de trabajo. Yo soy María Fernanda y te doy la bienvenida a este nuevo Minuto Inclusivo de Nexos. La Fundación Yo Puedo y Vos inauguró su plataforma en el sitio web www.elempleo.com. Esta pretende ser una herramienta para promover enlaces entre empleadores y personas en condición de discapacidad en busca de acceder a un trabajo. Este proyecto surge de la alianza entre la Fundación Yo Puedo y Vos y el Grupo Nación. Esta iniciativa motiva a empleadores a generar oportunidades laborales para las personas con discapacidad. En el sitio web encontrará esta plataforma en la sección Empresas como Fundación Yo Puedo. Aquellas personas con discapacidad interesadas en formar parte de esta iniciativa, subir su currículum y recibir asesoramiento para la inserción laboral, se puede comunicar a los correos electrónicos info.gndigital.nación.com y también info.yopuedoyvos.org. Nos encontramos en un próximo Minuto Inclusivo. Apúntate a la inclusión siguiéndonos en las redes sociales. Nos encontrarás en Facebook, Instagram y YouTube como arroba nexoscanal15. Así aprovechas y me contás de qué tema te gustaría que hable en un próximo Minuto Inclusivo de Nexos. ¡Chau!